Así ya culen tu mamá Uff, solamente tiene que decir Tiene que, solamente tiene que decir Bienvenidos a una edición del Cochetumadre de Cucubia Oh, oh, chico Dilo Eso Oh, oh, bueno, puro chancho Tiene que decir chalón Chalón Chalón, a una edición de Chica Chica O 평� possi Pero sin ris, po ¿Verdad? Pero, es que ¿cómo decir chalón, en una merda? Felipe, no es una edición de él Pobre j&a Dilo f &a Felipe, no es una edición de él Pero, di el nombre, puro Todo ¿Cómo se llama? Cucubido Felipín, una nueva edición de Cucubidos Este es el presentador Estamos con un invitado hecho mierda Para decir verdad Salude por favor Gracias por saludar Esa es la participación de este invitado Bien nombre Chau Se llama ¿Cómo se llama? Se llama Daniel Espinosa Se llama desde que naciste Daniel Espinosa Se llama Daniel Espinosa Así se llama nuestro invitado Lo conozco hace mucho tiempo El señor Daniel Espinosa Exacto ¿Cómo estás querido caballero? Paloya Caballar, igual que la madre ¿Qué vueltas? Nadine interesante Nadine interesante Soy tu madre Sabe 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 Voy a invitar A un contacto que tengo Que siempre está conectado ¿Qué vueltas? ¿Qué vueltas? Diego, metelo a la conversación Lo insultamos entre todo El equipo de la gente siempre está conectado Hecho Hola, bienvenido al servicio de llamadas de prueba de Skype Después de la señal Por favor, clave un mensaje de hasta 10 segundos Después, su mensaje será reproducido de vuelta ¿Cómo estás señor? ¿Qué vueltas? Simpático No, contesta parece ¿Le estamos a llamar de nuevo? Espera A ver, ¿le estoy llamando de nuevo? Hola Bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype Después de la señal Por favor, grabe un mensaje de hasta 10 segundos Después, su mensaje será reproducido de vuelta Si es capaz de oír su propia voz Entonces, ha configurado Skype correctamente Si oye este mensaje solamente Y no escucha su propia voz Significa que algo no está bien en los ajustes de sonido Por favor, revise los ajustes del micrófono O puede visitar Skype.com para obtener más ayuda Gracias por usar el servicio de llamada de prueba de Skype Hasta luego ¡Ay, se fue el weón! ¡Ah, sí! Se fue un amigo que es una weón que agregué Y parece que es técnico de Skype Y es como medio español, weón Como a Marcos Pablo Entonces, el weón hable lo justo necesario y se va ¿De qué lo llamáis de nuevo? Hola Bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype Después de la señal Por favor, grabe un mensaje de hasta 10 segundos Después, su mensaje será reproducido de vuelta Gravemos, Felipe Bienvenido No, Felipe Ay, Felipe Si es capaz de oír su propia voz Entonces ha confirmado Esto es genial Hola Bienvenido al servicio de llamada de prueba de Sysky Después de la señal Por favor, grabe un mensaje de hasta 10 segundos Después, su mensaje Será reproducido de vuelta Felipe Que penoso el Felipe 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 Feliz Que penoso el Felipe Feliz Chao Chao Pero dilo bien loco Dilo bien loco Por favor Se te pegó la delicia Ya, pero no, ya, ya, chao 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 Gracias.